¿Qué dirá Frida Sofía acerca de la nueva noticia que nos tienen Cristian Estrada y Ferca de su relación? Si quieres enterarte de qué estoy hablando, quédate conmigo aquí en Famous Close Up hasta el final porque te cuento todos los detalles. Si le pudiésemos colocar un nombre a Cristian Estrada sería nada más y nada menos la manzana de la discordia en la vida de Alejandra Guzmán y la mismísima Frida Sofía. Muchísimos de nosotros recordamos el lío que se creó entre ellas dos ya que presuntamente pues Cristian Estrada les montó los cuernos a Frida Sofía con su madre, una cosa completamente fuera de lugar y también para nosotros pues un poquito asqueroso pero ya sabemos cómo es esa gente y el día de hoy nos acabamos de enterar de algo completamente impresionante que definitivamente le terminará de romper el corazón a Frida Sofía y es que Cristian Estrada está esperando un bebé con la mismísima Fernanda Quiroz, la misma mujer que viste y calza y que hace algún tiempo tuvo un lío pero bastante feo a través de las redes sociales con la mismísima Frida Sofía donde se dijeron la palabra por fe y hasta Frida Sofía le gritó a esta mujer de Guerreros 2020 que era una gata y pues ni te cuento y amigos aquí les va porque una fuente muy cercana a la pareja de Cristian Estrada pues nos acaba de revelar que están esperando su primer bebecito y pues nos los relatan de la siguiente manera los dos están muy entusiasmados con la noticia, si antes se amaban ahora más esto vino a unirlos aún más como pareja, es algo que estaban planeando desde el año pasado y mira que tienen muy pocos meses de ser novios pero ella le dijo, oye quiero ser mamá independientemente de lo que vaya a pasar entre nosotros aunque los dos están seguros de que ya será para toda la vida pues hay mucha química entre ellos mucha complicidad y se llevan muy bien y creo que eso es lo más importante de hecho pues comparando este comentario con la vida pasada de Cristian Estrada aparentemente puede ser una relación muy estable luego que tenga con Ferca ya que esta mujer pues sí le ha demostrado su amor incondicional en el momento que se da a conocer la relación entre Ferca y Cristian Estrada fue en el 2020 y aquí pues hasta llevó la mismísima Magda Rodríguez porque Frida Sofía le sacó los trapitos al aire y dijo pues que ella le alcahueteaba todas las malas acciones de Cristian Estrada ya que presuntamente según lo pinta Frida Sofía Cristian Estrada utiliza a las mujeres para ganar fama, para sacarle dinero y pues que esto fue muy pero muy en complicidad con Magda Rodríguez en aquel momento Fernanda Quirós pues salió diciéndole a los medios de comunicación que ella creía en Cristian Estrada y pues que según lo que ella lo había conocido eso que decía Frida Sofía no era para nada cierto el día de hoy pues ellos dos celebran la llegada de una nueva vida y la fuente cercana a María Fernanda Quirós nos revelaría pues que ya tienen planes de ponerle un nombre porque quieren que sea varoncito quieren tener un varoncito pero claro que han externado lo que más quieren es que sea un bebé sano y fuerte ya sea niño o niña será muy pero muy querido y amado no únicamente por sus padres sino por toda la gente que los rodea ahora mismo ese es su mayor deseo Cristian Estrada hace poco salió positivo a la afección respiratoria y pues se ha recuperado de lo mejor exitosamente de hecho les recuerdo también pues que en el momento que Cristian Estrada estaba con Frida Sofía Frida Sofía nos contó que ella también había quedado embarazada de Cristian Estrada sin embargo este hombre la obligó pues a no tener el bebé una cosa sumamente fea pero ya sabemos cómo es Frida Sofía de hecho los rumores comenzaron del posible bebé a raíz de dos Insta Stories que colocarían María Fernanda Quiroz y el mismísimo Cristian Estrada Cristian nos dice el chisme se va cuando llega a oídos de una persona inteligente y pues a su vez María Fernanda nos pone lo que se ha perdido te será devuelto y multiplicado lo que te ha dolido será sanado y lo que no has encontrado será puesto en tu camino suelta y confía felicitamos con todas las ansias a estos guerreros 2020 para que reciban a su bebé muy sano y muy hermoso amigos nos vemos en la próxima de Famous Close Up